¿Por qué tardaste tanto? Creí que te había perdido Sí, claro Gracias por sacarme de ahí ¡Vamos! ¡Sagamos por aquí! ¡Sagamos! 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 sería imposible. Eso lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo y en la quiebra, pero murió por algo. Entonces crees que la fuente divina es real. En realidad no lo sé, pero si hay algo de cierto en el mito, tengo que averiguarlo. Alguien tiene que investigarlo, estudiarlo. Eso podría cambiar al mundo. No es algo que deba permanecer oculto. Los cambios no siempre son para mejorar. ¿Desearías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pido que no abandones tu misión, pero debes alterar su curso. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos a combatir a Constantin y a la Trinidad. ¿Y cuando lo hayamos hecho? Te irás dejando el valle intacto. Con la seguridad de que hiciste lo correcto. No. Lo siento. No puedo hacerlo. No puedes. ¿O no quieres? Lucharé contra la Trinidad a tu lado, pero mi objetivo no cambia. Si me rindo ahora... ¿Sentirías como si le hubieras fallado? No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Ya te vas? Ahora mi principal preocupación es mi aldea. Está al otro lado de la montaña. A un día a pie. Sería más rápido por la vieja mina de cobre. Tú descansa. Volveré pronto. Tres. 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 Tres.